El Partido Acción Nacional, que gobierna este país hace 10 años, anda en busca de líder. Líder que los lleva a la que será, sin duda, una de las más complicadas elecciones del Partido Acción Nacional. Eso dicen las encuestas. Las encuestas nunca los tuvieron, como los tienen hoy al Partido Acción Nacional. Anda buscando líder. Hay cinco aspirantes, uno de ellos es Roberto Gil, ex subsecretario de Gobernación, diputado federal. Roberto, qué bueno que estás aquí. Carlos, muchas gracias por la invitación. Quitemos la paja de esta entrevista primero. Dicen que no tienes el tiempo suficiente de militante. Cumplo correctamente los estatutos, ya me ha otorgado el registro el Comité Ejecutivo Nacional. Quien se sienta incómodo o agraviado con mi candidatura, que recude a las instituciones. Yo quiero hablar del partido, no me voy a desconcentrar en este tipo de anécdotas. Pero tú lo tienes claro. Cumplo los requisitos, no solamente soy miembro activo en pleno ejercicio de mis derechos, sino que llevo 12 años trabajando para Acción Nacional. Milito y militar en Acción Nacional. He hecho mi carrera política en Acción Nacional. Este partido me ha dado grandes oportunidades y precisamente por eso ahora quiero competir por su liderazgo. Ahora sí vamos a hablar de Acción Nacional. Hablemos de Acción Nacional. Muy complicado los próximos dos años, ¿eh? Muy complicado. Muy complicado. Sin lugar a dudas tenemos que reposicionar al partido frente a la sociedad. Tenemos que renovar nuestro discurso, renovar nuestros perfiles, hacer más política. Acción Nacional dejó de escupar los espacios públicos durante los últimos años. Esto significa que dejamos los medios de comunicación, dejamos la plaza pública, dejamos estar presentes en el debate. De alguna manera nos ensimismamos en el partido y también quizá en el gobierno. Yo creo que es el momento de reocupar esos espacios. ¿Qué quieres decir, Roberto, con eso? ¿Cómo es eso un partido? Como lo hacíamos antes, estando presente en los debates, estando presente en las propuestas, estando presente en las definiciones. Hoy en día se forma opinión pública en las redes sociales. El partido tiene que tener una presencia importante, debe tener una estrategia de penetración social. Tiene que empezar a hablar con los jóvenes, hablar con las mujeres, hablar con los empresarios, recuperar esas relaciones. ¿Se ha dejado de hacer? Se ha dejado de hacer. Todos los sectores sociales lo dicen. El partido ha dejado, por ejemplo, la universidad. Antes era un lugar donde nosotros íbamos a cultivar a precio social, íbamos a captar la atención de los ciudadanos. E incluso ahí capturábamos algunas de las emociones, de las inquietudes y sobre todo algunos de los cuadros. ¿Malas dirigencias? ¿El confort, el aburguesamiento que da el poder? ¿Qué fue? Yo creo que es una suma de cosas. Acción Nacional ha estado intentando hacer posible no solamente la transición democrática, sino también la profundización del cambio político democrático. Eso significa la modernización de las estructuras sociales, políticas económicas. Creo que hemos hecho una gran contribución a México. El largo periodo de estabilidad económica, el largo periodo de estabilidad política, la vigencia de las libertades, la división de poderes, la transparencia, rendición de cuentas, la definición incorruptible contra la seguridad, por la seguridad, son orgullos de Acción Nacional. Tenemos que insistir en esa ruta de políticas públicas. ¿Presumirlos para lograr trunfes electorales? No solamente presumirnos. Al partido tiene que construir su propia narrativa. Hoy hemos dejado que esa narrativa sobre Acción Nacional la construya la oposición. Nosotros no debemos hacerle el trabajo a la oposición. El partido tiene que construir la narrativa de lo que es, de lo que piensa, de lo que propone, de lo que ha hecho con el gobierno. Y sobre todo tenemos dos años muy importantes para dar resultados. Dos años para llevar a los ciudadanos una oferta política importante que no solamente implica una ruta hacia el futuro, sino también resultados concretos. No sé qué me vas a decir, por supuesto que sí, pero ¿en serio alguien puede evitar el castigo de 12 años de gobierno? El castigo del ejercicio de gobierno depende de las cuentas que uno entregue. Yo creo que Acción Nacional está en buenas posibilidades de construir una mayoría social que se proponga la profundización del cambio. No hemos acabado la tarea. Yo no tengo prisa por regresar a la oposición. Yo no comparto ese argumento de algunos panistas en el sentido de que solo en la oposición vamos a encontrar nuestra esencia. El partido nació con una vocación, una aspiración a acceder a los espacios públicos y sobre todo a ejercer el poder para hacer realidad las tesis por las que siempre hemos luchado. Tenemos que hacer el trabajo. Yo te urge irte a la oposición. Por supuesto que no. El partido no es más eficaz en la oposición. El partido no da más resultados en la oposición. El partido no es más leal consigo mismo a la oposición. Este partido tiene que proponerse ser gobierno precisamente para que... Vamos a hablar de eso, de ser gobierno. Hace 10 años, Ciro Gómez Leiva y yo entrevistamos a Felipe Calderón, recién diputado federal, con Vicente Fox en la presidencia. Y nunca voy a olvidar que Felipe Calderón, diputado, dijo, este partido tiene que pensar mucho cómo debe ser la relación entre los legisladores del PAN y el PAN y un presidente en Los Pinos. Ahora ya está de ese lado y debo decirle al presidente Calderón, hoy presidente, que creo que no lo reflexionaron suficiente porque todavía tiene un merecetenga ahí, Roberto. Creo que tenemos un prejuicio cultural que es más allá de la relación o que está más allá de la relación entre el PAN y el gobierno de la república. Históricamente esta confusión entre el partido del Estado o el Estado en el partido propio de los regímenes pristas no permitió que hiciéramos una reflexión sobre cuál es la relación correcta y productiva entre el gobierno y su partido. Yo creo que es necesaria una cercanía responsable con el gobierno. El partido postula al gobierno. ¿Y ahí cabe la crítica? Por supuesto que cabe la crítica. Y sobre todo, cabe una cosa más, Carlos. Cabe que el partido impulse agendas. Es deber de un gobierno gobernar para todos. Es deber de un gobierno generar los equilibrios creativos. Es deber de un partido impulsar a que el gobierno se proponga y tenga una ambición de política pública mayor. Pero también hay que tenerlo muy claro, Carlos. Si al gobierno le va mal, al partido le va mal. Porque en democracia el partido se hace responsable de los errores y omisiones de sus gobiernos. Los ciudadanos castigan los malos gobiernos castigando al partido. Es decir, eso está clarísimo. En consecuencia, el partido tiene que ser lo suficientemente cercano como para poder evitar el costo, el daño, el menoscabo en la confianza de los electores. Y por otro lado, en la medida en la que el gobierno alcance las tesis y alcance las políticas públicas que el partido está impulsando, en esa medida gana el partido en confianza, en reconocimiento y sobre todo en votos. Vamos a ver, dicen los, ya ves que los crononistas en México siempre les gusta poner etiquetas, ¿no? A todo. ¿Esta es una bronca entre calderonistas y anticalderonistas? Yo no veo en el partido una división entre expresiones, corrientes, capillas o como se suele conocer a distintas formas de organización dentro de un partido. Yo creo que aquí hay una competencia sana que debe ser motivo de una reflexión profunda de qué partido queremos construir y qué partido queremos ser de acá a los próximos desafíos electorales. Yo quiero un partido moderno y un partido moderno reconoce que su única función es impulsar agendas de transformación y de cambio. Yo no creo en un partido que se limite a promover candidaturas y hacer una burocracia de elecciones. Pero también me parece, no hay corrientes, pero hay una disputa ideológica. Hay una ruralidad dentro del partido. Pero hay una disputa ideológica y quien liderea el PAN puede ser. Es decir, hay gobernadores, miembros muy respetados del Partido Acción Nacional, que están claramente a la derecha de donde yo te he escuchado a ti tener expresiones. O a otros panistas. Es decir, no sé si el yunque exista y si eso existe, pero en la imaginería popular sería lo que llamáramos el yunque. Hay una parte del PAN que está cultural y socialmente a la derecha y hay un PAN que no está. ¿También esa disputa está aquí o no la ves? El partido es plural. Siempre ha sido plural. En toda su historia siempre ha habido distintas formas de ser y de pensar, de hacer política. Y eso es consustancial a cualquier partido en el mundo en el cual se haga política en libertad. Lo que estamos viviendo ahorita en Acción Nacional no es una disputa entre estructuras de poder. Lo que estamos viviendo es una disputa por la renovación de una dirigencia. Estamos viviendo una competencia, sana competencia, que es motivo de reflexión. Este partido luchó por muchos años por la competencia democrática. Este partido luchó mucho tiempo porque las expresiones se recrearan en un espacio público, en un espacio abierto para que cada quien decidiera a su representante, a su gobernante o incluso al partido que quiere que encabece los destinos colectivos. Lo que estamos viviendo en Acción Nacional es una competencia abierta, libre, que nos va a permitir identificar las prioridades, fijarnos nuevas metas, renovar nuestros liderazgos, pero también confrontar visiones del partido. Para tu corta de edad te han sonado suficientes las columnas últimamente. Dicen que aspiras al PAN porque te enojaste, porque no te hiciste un secretario de Gobernación, Roberto. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y yo no, a mi corta de edad yo no guardo ningún tipo de resentimiento para nada. Yo quiero hacer política. Ahora, hablemos de tu corta de edad. Ahora, los panistas siempre se les imagina como esos señores que llevan mucho tiempo ahí, y ven y tal, y los sabios, ¿no? Hay muchos sabios en el PAN. Van a aceptar, ¿tienes cuántos, Roberto? 33 años. ¿Van a aceptar un presidente del PAN a los 33 años? Ya lo hubo. ¿Quién? El presidente Calderón fue presidente del partido a la misma edad que yo. Entonces, ¿sí es cierto que eres el candidato al calderonismo? No, yo soy candidato, quiero ser el candidato a los consejeros nacionales. Pero, déjame decir, dijo Germán Martínez que ibas a ser el candidato del calderonismo y el post-calderonismo. Lo cual es una obviedad. Bueno, es una obviedad porque en efecto la administración se acabará antes del periodo de esta administración. Dime, ¿invitaste a Fernando Gómez Montt? Sí. ¿Crees que puede tener un costo político en frente a los panistas haber llevado a Fernando Gómez Montt? Yo nunca nego a mis amigos, yo nunca voy a negar mis aprecios, ni tampoco a quien admiro en política. Fernando Gómez Montt es un talento político, es un hombre de Estado, es un hombre que le ha servido con lealtad al partido, es un hombre que ha dado muchas cosas por el país, es un hombre inteligente, con carácter, con catadura moral. Por esa razón le invité, le invité porque le tengo aprecio. Y déjame volver un momentito a una cosa que dijiste, a propósito de Fernando Gómez Montt y del presidente Calderón, porque ellos tuvieron posiciones, espacios muy jóvenes. Creo que tenía 29 años, 30 años cuando fue diputado feal Fernando Gómez Montt. La juventud no está peleada, ni con la sensatez, ni con la serenidad, y mucho menos con la inteligencia. Eso creo yo. Va a ser complicada la selección de candidatos, ¿no? Porque parece que va a haber muchos esta vez, ¿no? ¿Candidatos a la presidencia o candidatos? Sí. Bueno, sí. ¿Tú qué crees que debe, cómo crees que debe decidirse, como se decidió Cril Calderón? Nuestros estatutos prevén un método, a rondas. Está previsto en nuestras normas internas. Es un procedimiento muy parecido, el mismo prácticamente. ¿Crees que no harías nada por cambiar eso? Yo creo que hay que respetar los estatutos, pero también hay que darle márgenes a la política. Hay que revisar bien cuál es el método que nos permita, no solamente elegir a nuestro candidato, sino también generar una mayor visibilidad, una presencia política, y aprovechar el espacio de la pre-campaña para generar aprecio social. Por último, Roberto, ¿estás convencido que puedes ganar o esto, digamos, también fue para hacer más vida partidista, para intervenir en la vida partidista, sabiendo que a lo mejor no es el momento que...? Me deshonraría si solo estoy en este propósito con tal de encontrar otra chamba. Me deshonraría. Y yo soy un político de honor. Y por cierto, Carlos, déjame regalarte un libro. La biografía de Manuel Gómez Morín, escrita por María Teresa Gómez Montes, un libro muy, muy bello. ¿Para planeo el pan? No, te voy a decir por qué te lo regalo. A ver. Porque creo que esa es la función de un dirigente nacional. explicar en los espacios públicos qué somos, qué proponemos, qué queremos y hacia dónde queremos ir. Bueno, pues, vamos a hacer una cosa. Yo con mucho gusto lo acepto, pues, pero si, como no soy panista y no soy militante, si un panista me escribe, pero con una buena razón de por qué usted tiene que tener la biografía de Manuel Gómez Montes, y yo, ¿me dejas regalarlo? Por supuesto. Pero usted me escribe en 15 arroba milenio punto com, y me escribe con un muy buen texto de por qué debería usted tener esta biografía. Se la mando a Roberto y entonces se lo mandamos a usted. Roberto. Carlos, nos vamos a estar juntos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Roberto Gil, en 15. Se nos fue un poco más el tiempo de lo que yo quisiera, así que me voy. Vaya bonito. Buenas noches.